A veces llorar parece tonto, pero muchas veces las palabras no pueden decir lo que las lágrimas pueden expresar. Y es que por mucho tiempo nos han dicho que llorar es sinónimo de debilidad, ¿verdad? Es considerado como que una persona frágil. Y por eso muchas veces los presidentes no lloran, porque demostrarían cierta debilidad. Aunque lo vimos con el presidente Obama muchas veces. ¿Cuándo? No muchas veces. Un par de veces. Un par de veces. Se emocionaba ante la calamidad. Nunca he visto a Duque llorar. ¿Tú has visto a Duque llorar? Hasta ahora, ¿no? Yo no he visto ningún presidente colombiano llorar, la verdad. Nunca, nunca. Bueno, y es que este profesor asistente de la Universidad de Los Ángeles, en California, él escribió un libro que se llama The Path, Mastering the Nine Pillars of Resilience and Success. ¿Cómo lo podríamos traducir? Masterizando, ¿se podría decir la palabra así? Los nueve pilares del éxito en la resiliencia. Y él dice que a nosotros nos enseñan a controlar nuestras emociones. No demuestres que estás bravo. Si vas a llorar, sigue llorando y ya sabes lo que te va a pasar. O si estás llorando sin ganas, te voy a dar pan pan, por decirlo así, para que llores con ganas. Y cosas así. O sea, nos enseñan constantemente a reprimir nuestras emociones. Y por estos días a veces, y mucha gente lo ha expresado, que el llorar los hace sentir mejor. Después que lloran, como que te sientes aliviado. Entonces, llorar, reírse cuando hay que reírse. Porque fíjate, cuando tú tienes hambre, tú comes. Entonces, ¿por qué si tienes ganas de llorar, no lloras? Si tú estás molesto con algo, pues expresa la molestia. Ahora, hay una manera inteligente de expresar la molestia. No golpeando a tu pareja o a tus hijos porque tienes rabia. Tienes mucha rabia, trata de enfocar esa rabia de pronto contra una bolsa de esas de boxeo. Car la manera de sacar esa rabia y botar esa molestia que tienes para después charlar con la persona. Pero el llorar por estos días pareciera que pudiera ser una buena terapia. Una buena terapia. Si sientes ganas de llorar, porque es que últimamente perdemos nuestros amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido seres muy queridos o conocidos. Y la gente trata de aguantar a veces estas emociones para no de pronto hacer sentir mal a la otra persona. Yo recuerdo que cuando mi padre murió, por ejemplo, mi esposo y mis hijos, ellos trataban de no llorar en frente de mí para no hacerme llorar. Pero yo les decía, no, 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 lloren, expresen lo que sienten porque llorar es necesario. Y tú sabes que Abel González decía, y era una de las cosas, él lloraba por las cosas que le emocionaban. No tenía ningún problema en llorar si algo le causaba emoción. En todo caso, Abel González siempre contaba esta historia cuando se encontró con un amigo que lo vio tan joven. Y le decía, oye, pero a ti no te pasan los años. ¿Cuál es el secreto? Y él decía, llorar. El secreto mío es llorar. ¿Llorar cuando tengo ganas de llorar? Llorar porque uno se emociona de ver una flor o un encuentro, en fin, tantas cosas, ¿no? El llorar no es solo de debilidad, es una expresión de nuestro ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!